Hola nanitos, soy Nana Adriana y hoy aquí en el canal de Nana Nook vamos a hacer una manualidad por el día del maestro. ¿Qué les parece? ¡Súper padre! Van a necesitar ir a la ferretería, a la papelería y a alguna mercería tal vez. Quédense conmigo para ver esta manualidad. Hola nanitos, el día de hoy nos encontramos en Fantasías Miguel con Campo y vamos a seleccionar los pistones que nos hacen falta para nuestra manualidad el día del maestro. Ya les había dicho que vamos a trabajar con un poquito de portero y también vamos a utilizar lápices y colores para poderlo decorar. Pero necesito un pistón, entonces como necesito pistones y demás, miren Fantasías Miguel con Campo y vamos a ver que podemos encontrar para poder decorar. Y esto fue el que encontramos finalmente, que está muy padre y combina súper bien con la decoración que ya habíamos encontrado. Miren, las figuras de ABC son del mismo color. El día de hoy vamos a hacer portalápices para los maestros. Vamos a utilizar mortero, agua, un recipiente plástico que no les importe que se vaya a manchar o se vaya a quedar un poquito con mortero. Este, letras, como ven que son estas letras de conglomerado. Van a utilizar estas decoraciones que encontré en Fantasías Miguel de Ocampo, que son básicamente de madera y conglomerado algunas también. Aquí dice de madera, entonces son pintadas de su niño y una niña. El ABC, van a utilizar estas cintas métricas plásticas. Botes, en este caso a mí me gustó este de el electrolito porque es cuadrado y se ve diferente. De los lápices y colores que encuentren más baratos en el mercado porque esos van a ser parte de la decoración. No son para utilizarse. Van a utilizar también un listón satinado del que ustedes gusten. En este caso yo quise de este color. Este, y obviamente también van a utilizar un poquito de pintura acrílica para pintar estos o guachitapes, lo que tengan. Además van a utilizar dos lápices triangulares y cuatro crayolas gruesas. Y dos hojas bond. Como quiera les voy a dejar en la descripción la lista de los materiales detallados. Quédense conmigo, granitos, para que vean cómo vamos a hacer esta manualidad. Antes de que utilicen su mortero, lo primerito que tienen que hacer es abrir estos de electrolito. Estos tienen un poquito todavía, no importa si tienen, ahorita que ya estén abiertos los pueden enjuagar súper bien para lavarlos. Estos son el tamaño que a mí me gustó, es de 625 mililitros. Ya que tienen aquí sus botes, ese es el primer paso. Van a medir cuánto quieren que tenga de mortero. En este caso, aquí hay lápices que son los más largos. Entonces, ¿cuánto quieres que se tape? Yo quiero que tape por lo menos unos 6 centímetros. Sí, con 6 centímetros estamos bien. Entonces, ahí miden al 6, hagan una rayita y lo mismo van a hacer de este lado. Hacen lo más derechos posibles para marcar. Esta no va a ser la línea para recortar el bote, ni se preocupen. Simplemente es una línea que nos vamos a basar para que todos nos queden iguales, ¿ok? Lo más arriba que puedan, en este caso yo lo quiero cortar de aquí, porque aquí el mismo envase me está guiando. Como les digo, no tiene que ser tan perfecto. Ahora vamos a tirar esta agua. Ya una vez que lo tengo así, lo que voy a hacer es que voy a tratar de recortar un poquito más esta parte para no tener problemas. Pero me estoy dando cuenta que me sirve más ya analizando lo que voy a hacer, cortarlo de aquí para que los colores no me queden me queden lo más en la orilla posible, ¿ok? Me acabo de dar cuenta de eso. Voy a tratar de corregir mi error de cortarlo de la siguiente línea. Y son 20 cucharadas, bien copeteadas, de esto. Y poco a poco nos vamos a ayudar con nuestra cuchara, si se llegó hasta el fondo, muy bien. Nomás quería saber si llegaba al fondo. Le voy a ir agregando un poquitito de agua porque necesito que me quede la mezcla muy, muy espesita. Pero bueno, eso creo que no fue casi nada. Se hizo duro de inmediato. Échame echarle un poquito más. No, si todavía le falta mucha agua a esto porque se está haciendo pierdita. Bueno. Más agua. Más agua. Todavía le faltó agua. Déjenme ir por más agua y regreso. Ya traje más agua y le voy a seguir echando un poquito más porque la mezcla está súper dura todavía. Esa es mi poquita agua. Apenas está empezando como que a hidratarse y dejarse de sentir tan piedra. Pero van a tener que estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya no se sienta tan piedra. ¿Se dan cuenta? La consistencia es como de betún. ¿Ya se dieron cuenta? Es como un betún espumosito. Esa es la consistencia que quiero que les quede como de betún. Que se sienta ligera la mezcla y que no se sientan crumos en ella. Una vez que ya lo tienen así lo que van a hacer es vertir un poquito de la mezcla en los contenedores hasta llegar a las marcas. ¿Se dan cuenta? Porque fueron bastantes y no hemos llegado todavía. Ustedes van viendo ahí hasta donde lo quieren siempre. Yo ya llegué a mi marca que yo quería. Está súper pesado. Es muy poco probable que se mueva esto. Y van a pegar hasta que todo empiece a quedar pues uniforme, ¿no? A mover y a pegar y demás para que se quede pegada. Uniforme esto. Ahora ya que lo tienen así el siguiente paso es poner los colores. Ahora vamos a colocar primero el color con la punta hacia arriba y seguido de un lápiz con el borrador hacia arriba. Van a ir colocando uno por uno y pegándolos lo más que puedan a la pared del envase. Es decir, que queden muy, muy pegaditos también y muy juntos, ¿ok? Sí, es decir, no dejen espacios entre los lápices y los colores. Es súper importante. Tómense su tiempo para que las marcas queden en la parte de en medio y no se noten cuando tengan la persona su regalo. En este caso, si ponen un lápiz al revés como en mi caso, lo deben de sacar y colocar uno nuevo. En este caso, el lápiz puede quedar manchado del borrador y es por esa razón por la que no lo reutilizo. En cambio, los colores son mucho más fáciles de reutilizar porque los lavan y quedan en perfecto estado. Una vez que ya terminaron con el material que tenían y les queda como a mí un hueco porque me faltó un poquito de material, ahorita se van a dar cuenta cuando termine de poner esos, pueden utilizar crayolas. Se ven increíbles también. En este caso, utilicé crayolas gruesas y yo utilicé las Easy Try. Y estas crayolas todavía, a pesar de que las puse en medio, sentía que tenían mucho espacio. Así que utilicé dos lápices triangulares que me ayudaron a apuntalar un poco más las crayolas en medio y quedó perfecto. Ahora, con las dos hojas Bond van a hacer una bolita pequeña y luego van a cubrir la otra bolita de manera en que no esté muy apretada y que quepa adentro de nuestro lapicero en la parte de arriba. Recuerden no empujar hasta abajo. Y esto lo van a dejar secar. Ya se dieron cuenta, así es como van a quedar. Van a quedar súper padres y son así como para verse esquinaditos. Aquí va a tener la letra y demás. O sea, se van a ver muy bonitos. Entonces, así los vamos a dejar toda una noche para que sequen. Ahora, con la ayuda de este exacto van a trazar primero en la parte de arriba una pequeña línea y de ahí van a empezar a trazar la línea pero de manera superficial. Van a bajar muchas veces sin hacerlo de manera muy fuerte porque si lo hacen muy fuerte van a marcar el material. Una vez que ya está marcado lo suficiente, con sus manos van a poder romper el plástico. Y cuando lleguen a la parte de abajo como yo ahora, van a utilizar el exacto de manera horizontal para ir cortándolo. De esa manera es mucho más sencillo recortar el plástico pero recuerden tener muchísimo cuidado porque se pueden cortar. Y si no sale como en este caso, recorten también del otro lado. Y una vez que ya hayan recortado lo suficiente y poco a poco van a poder sacar el portalápices. Recuerden que si se rompe un poco de la parte de arriba no se preocupen porque nuestro listón va a cubrir esa parte donde se unen los lápices con el mortero. Vamos a proceder a cortar otros 30 centímetros de nuestro listón que es aproximadamente aquí. No se preocupen si manchan un poquito como yo ahorita. Todo se puede limpiar. Ahora, con pintura verde fosforescente acrílica van a pintar los dos lados de la letra de conglomerado. Solo recuerden que el frente lo van a tener que pintar dos veces para que quede totalmente cubierto. En el ínter en que secan las piezas de conglomerado vamos a pegar nuestro listón que ya habíamos cortado. Van a poner pegamento en la base de cemento y sobre los colores. no pongan mucho sobre las crayolas porque pueden derretirlas. Y siempre vayan a empezar a pegar su listón donde van a querer el centro de su portalápices para que las piezas de madera tapen esa unión del listón. Al momento de finalizar recorten el excedente de material y peguen en la orilla de la parte de en medio. Ahora van a retirar la parte metálica de la cinta de medir. Una vez que ya la retiraron la van a colocar del lado de las pulgadas y van a ver hasta donde da la vuelta en la parte central. Una vez que ya llegaron a que diera la vuelta van a recortar el exceso de cinta que ya no van a utilizar. Y dejen un pedazo para poder pegar es decir como medio media pulgada. Y después de eso con ayuda de el silicón van a pegarlo en la parte central. No es necesario poner silicón en toda la parte de alrededor simplemente pónganlo en el centro donde va a ir pegada la cinta métrica. Si se fijan ya ahorita ayudándome con un abanico los puedo secar pero me di cuenta que se mancharon un poquito de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que con un sharp café les voy a pintar eso que se pasó porque no quiero pintar esta parte de verde. Entonces como no quiero que se note tanto por el lado estoy pintando con un sharp para que se note menos es la pintura acrílica de color verde. Aquí ya traje unas wipees y vamos a empezar a limpiar estas las crayolitas y todo para que queden más limpias porque ahorita y no más tarde lo que pasa es que ya pegando la letra ya no se va a poder limpiar tan fácilmente todo lo que tenga el material aquí tenía así como que verde de pintura y demás que le había caído entonces esto todavía se puede limpiar. Ahora vamos a colocar la letra de conglomerado recuerden dejar un espacio en la parte de abajo y no tapar por completo las crayolas una vez que ya lo tienen le ponen silicón y la colocan deben de esperar hasta que quede totalmente seco ahora van a colocar las piezas de madera con los monitos recuerden ver qué altura tienen como en este caso para que queden exactamente igual una vez que ya lo posicionaron pueden poner un poco de silicón y luego al final ponen el ABC como en este caso una vez que ya midieron dónde quieren que queda y dejan secar nanitos este es el resultado final de los portalápices espero que les haya gustado mucho fueron muy fáciles de hacer como les comentaba lo que nos tomó un poquito de tiempo fue la base porque se tarda un día entero en secar si los quieren hacer tómenlo en cuenta por si los van a regalar o van a hacer cualquier actividad con ellos este y es la parte más difícil de la manualidad lo otro fue pintar y pegar con silicón la verdad es que eso es muchísimo más fácil y también lo que les iba a decir es que los pueden utilizar para su escritorio con alguna otra temática inclusive pueden poner diferentes figuritas de madera hay muchísimas en fantasías Miguel entonces espero que las puedan buscar o en alguna mercería o este lugar donde vendan telas generalmente tienen de estos monitos que son de madera y el ABC va muy de acuerdo al tema del día del maestro espero que les haya gustado mucho tanto como a mí me divertí un montón haciéndolo y ya saben que a la mera hora le combinamos cosas pero quedó súper padre recuerden tener una muy bonita semana y espero que esta idea la puedan realizar ya saben que me encantaría ver sus fotos así que las pueden subir a mis comentarios o taggearme en redes sociales Facebook Twitter Instagram ya saben que me pueden seguir en todas mis redes los quiero mucho no olviden suscribirse al canal para hacer más grande esta comunidad hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!